El mercado de Pueblo Nuevo en Santiago este jueves fue escenario de una intensa protesta, incluso con disturbios y quema de neumáticos, por la suspensión del servicio eléctrico. Deyanira López estuvo allí, cubrió el evento y nos tiene todos los detalles. Los carniceros del mercado central se manifestaron en rechazo a la suspensión del servicio de energía eléctrica. Incendiaron gomas, se enfrentaron a pedradas provocando que los vendedores de esa zona salieran despavoridos. Hay dañada, dañada, hay parte dañada. ¿Tú sabes qué? Un cuarto frío que no le deja una carequera, ¿qué sucede? Si se daña, no, si se fue, no, que la cortaron. La cortaron, que es diferente, la cortaron. Queremos que nos resuelvan la luz, porque vinieron anoche, a las ocho de la noche, vinieron una comisión con guardia y policía, y vinieron y se llevaron la vela y nos dejaron sin luz a nosotros, a donde nosotros tengamos pérdidas millonarias. Según ellos, la situación les ha provocado incontables pérdidas, por lo que piden a la compañía generadora de electricidad llegar a un acuerdo con módicos montos, ya que durante décadas no han pagado el servicio. Que el síndico hable con el del norte, que nos conecte la luz, y después que nos la conecte, que nos pongan una tarifa ría, que la podamos pagar, porque nosotros que vendamos caña barata para el pueblo aquí, caña a 50 pesos, a 30, a 40. Por otro lado, los vendedores de las periferias de la funeraria y el cementerio municipal denunciaron fueron amontonados este jueves, y en algunos casos, removidos de sus antiguos puestos de trabajo. Principalmente aquí a la 30, un palo acechado, porque aquí hay gente que tiene 5 y 6 años en los puestos, y hoy vinieron un equipo a quitarlo, se le llaman un palo acechado. ¿Me entienden? Estamos trabajando incómodos. La policía municipal se mantuvo en la zona, evitando que los vendedores sobrepasaran los límites que les habían establecido. Desde Santiago de Yanira López, NCDN.